Muy buenas y bienvenidos a esta clase en la cual vamos a ver las opciones de menú de WooCommerce. Vamos a hacer un recorrido general por las opciones que tiene este plugin. Fijaros que tras la instalación de WooCommerce, aquí nos aparece esta opción en el menú lateral de WooCommerce, con estas sub-opciones, también tenemos esta de productos, que nos ha aparecido ahora con WooCommerce, esta de análisis y finalmente esta de marketing. Todos estos elementos del menú nos han aparecido ahora con la instalación de WooCommerce. Además, siempre que estemos aquí dentro de alguna de estas opciones que nos ha añadido WooCommerce, nos aparecerá un menú superior aquí en la parte superior derecha con una serie de opciones también. Bueno, vamos a empezar por aquí, por esta parte de WooCommerce. Fijaros, estamos en WooCommerce escritorio, es el lugar que nos aparece por defecto, aunque realmente ya sabéis que el escritorio de WordPress sería aquí. Escritorio inicio, este sería el escritorio de WordPress. Y el escritorio de WooCommerce, sería aquí, WooCommerce escritorio. El escritorio de WooCommerce es un panel de control con las principales estadísticas de la tienda. Aquí tenemos un filtro para estas estadísticas. Por ejemplo, fijaros, estamos desde hace un mes, podemos ver último trimestre, pues hacemos clic en último trimestre y luego en actualizar. De esta forma modificaríamos el rango de fechas del filtro. También podríamos hacer un personalizado, establecer un periodo personalizado. Fijaros también que aquí en cada uno de estos bloques tenemos aquí una opción para mostrar u ocultar paneles. Aquí tenemos, se está mostrando el de ventas totales, ventas netas, pedidos. Por ejemplo, si quisiéramos activar este de promedio de valor del pedido, hacemos clic. Y aparecería aquí, promedio de valor del pedido. Y si hacemos clic otra vez, fijaros cómo se ha ocultado. Lo mismo sucede aquí en esta parte de aquí. Aquí, fijaros, podemos mostrar o ocultar paneles. A continuación aquí tenemos la opción de pedidos, WooCommerce pedidos. Desde aquí vamos a gestionar los pedidos que vaya recibiendo la tienda online. Aquí tenemos una opción para crear cupones, WooCommerce cupones. Más abajo tenemos una opción que se denomina clientes, WooCommerce clientes. Desde aquí podremos gestionar los diferentes clientes de la tienda. Podremos ver un listado con los diferentes clientes que tiene la tienda o podremos realizar búsquedas de determinados clientes. Fijaros también que aparecen una serie de columnas con información de cada cliente. Ahora mismo no tenemos ningún cliente. Pero desde aquí podemos filtrar y mostrar u ocultar determinadas columnas que nos puedan o no interesar. Y desde aquí podríamos realizar búsquedas de clientes. Bueno, ya sabéis también que en WordPress tenemos aquí una opción de usuarios. Todos los usuarios en el cual se van a mostrar todos los usuarios que existen en WordPress. Por ejemplo, este es el administrador de la web. Y aquí también van a aparecer los clientes de WooCommerce. ¿De acuerdo? Es decir, aquí aparecerá cualquier tipo de usuario. Pueden aparecer administradores, clientes, usuarios, autores, editores, cualquier tipo de perfil de WordPress. Pero aquí en WooCommerce clientes. Solo van a aparecer usuarios de WordPress con el perfil cliente. Luego tenemos aquí una pestaña de WooCommerce informes. Que son, pues esto, diferentes informes según pedidos, clientes o inventario. Y que son exportables. Aquí lo tenemos exportables en un formato CSV. Lo podemos ver luego en un Excel. Pues este apartado sirve para exportar determinados informes sobre pedidos, clientes. Y el inventario, es decir, el stock de la tienda. Luego tenemos aquí la opción de WooCommerce ajustes. Desde WooCommerce ajustes realizaremos la inmensa mayoría de opciones de configuración de la tienda online. Fijaros que tenemos una serie de pestañas, pero es que también en algunos casos tenemos subpestañas. Por ejemplo, si nos vamos aquí a productos, fijaros que tenemos la subpestaña general, luego otra de inventario. Fijaros, hago un clic. Y aquí otra de productos descargables. Y por ejemplo, en envío. Lo mismo, tengo envío, zonas de envío, opciones de envío y clases de envío. Bueno, vamos a ir aquí a general y ya lo vamos a dejar activados los impuestos. Fijaros que no aparece aquí ninguna pestaña de impuestos. Bueno, si marcamos esta opción de activar la tasa de impuestos y sus cálculos, es decir, si vamos a usar impuestos. Lógicamente en España tenemos que usar impuestos. Marcamos la opción, ¿vale? Y le damos aquí a guardar los cambios. Y ahora fijaros que ya nos aparece aquí arriba la pestaña de impuestos. Bueno, pues ya la tenemos activada. Luego tenemos aquí una opción en WooCommerce Estado. Esto nos sirve para realizar un análisis del sistema. Análisis de WordPress, el entorno. Análisis del servidor. Análisis de la base de datos. Bueno, es posible que si tenemos algún problema en WooCommerce, aquí podamos ver alguna pista de cuál puede ser el causante de ese problema. También tenemos una serie de herramientas avanzadas. Luego vamos a ir aquí a WooCommerce extensiones. Aquí lo que tenemos es ni más ni menos que publicidad de WooCommerce. Y aquí una serie de plugins que son patrocinados por WooCommerce. Aquí los vemos con sus precios. Bueno, nos vamos a ir ahora aquí a productos. Cerramos esta parte de WooCommerce y nos vamos a productos, todos los productos. Desde aquí podremos ver un listado con todos los productos que tenemos en la tienda. Y desde aquí mismo los podremos editar. Incluso crear productos nuevos. Aunque también tenemos aquí una opción específica para crear un nuevo producto. Añadir nuevo. Luego tenemos aquí una opción de categorías. Desde aquí gestionaremos la estructura del catálogo de nuestra tienda online. Es decir, vamos a gestionar la estructura de categorías y subcategorías de la tienda. Las categorías que creamos aquí no se asignan directamente aquí al menú. Es decir, desde aquí creamos la estructura. Pero la asignación al menú, es decir, ver en el menú qué elementos queremos mostrar, qué categorías queremos mostrar y en qué forma. Eso se hace desde apariencia menús. Luego tenemos aquí, debajo de categorías, etiquetas. Desde aquí podemos crear etiquetas que luego van a ser asignadas o podemos asignar a los diferentes productos. Y finalmente tenemos aquí esta parte de atributos. Productos, atributos. Desde aquí podremos crear atributos de productos, como por ejemplo podría ser las tallas, podría ser colores. Todo eso son posibles atributos de productos. Porque luego podremos crear determinados productos que utilicen estos atributos. Y por tanto crear lo que se conoce como productos variables o combinaciones. Ahora vamos a este apartado de análisis, debajo de productos. Que son estadísticas detalladas de la tienda, clasificadas, fijaros, según ingresos, pedidos, productos, categorías, cupones, impuestos, descargas, inventario. Y luego tenemos incluso unos ajustes. Esto sería el apartado de análisis, que es información estadística de la tienda. Debajo de análisis tenemos esta opción de marketing, que es otra vez un poquito de publicidad de WooCommerce. Sobre todo del tema de su blog. Aquí tenemos pues entradas de su blog con información. Bueno, no muy relevante. Vamos a ver ahora este menú de aquí, que es el menú de notificaciones de WooCommerce. Este menú aparece siempre que estamos dentro de alguna opción de WooCommerce. Es decir, siempre que estamos aquí en WooCommerce, en alguna de estas opciones, en productos, en análisis o en marketing. Si salimos de aquí, nos vamos a entradas, medios, páginas, donde sea, ya no aparecerá este menú de notificaciones. Este primer elemento que dice mensajes, nos aporta notificaciones sobre WooCommerce. La mayoría de veces, pues no es tampoco demasiado interesante. Luego tenemos esta opción de pedidos, que son notificaciones sobre nuevos pedidos para gestionar en la tienda. Luego tenemos esta opción de inventario, que son notificaciones relacionadas con el stock de nuestra tienda. Y finalmente, tenemos una opción aquí de notificaciones denominada valoraciones, que son notificaciones sobre valoraciones o comentarios de productos que estén pendientes de moderación. Bueno, pues ya hemos visto las principales opciones que nos incluye WooCommerce, cómo podemos ir accediendo a cada una de ellas. Y bueno, más adelante iremos profundizando en todas estas opciones. Bueno, pues nos vemos en la siguiente clase. Gracias.